¡Qué bonito ver esta imagen otra vez! ¡Lo dice Mini, Lego! ¡Al fin, weón! ¡Jajaja! ¡Lo dice Mini! ¡Para ver! ¡Ojo! Las imágenes muestran una secuencia no jugable del juego ¿Es esto? ¡Ey, este es el... ¿Zenoblade? ¡Zenoblade! ¿Sí? ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer ahora, weón? ¿Qué van a hacer? ¿Del esceno, creo? ¿Zenoblade 3? ¿Lo van a meter en Smash? ¿En serio? ¡Un día fue ir a desaparición! ¡¿Qué es esto?! Le subo, le subo, creo que lo voy a subir acá ¿DLC o juego no? Cuando se te va la waifu, weé Yo creo que es un DLC Tiene pinta de DLC porque es como lo mismo ¿La misma estática? Estética ¿Eso? Estática 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 Es como si ella se desapareció de la cara del mundo Sin... ...un trato ¿Dónde has ido? Espera, si Pyra desapareció, ¿dónde está Mitra? Ya se habían separado ¡Qué pedo! Esto es donde estabas ¡Pyra! ¡Pyra! Sorry, Rex ¡Oh oh! ¡Huean, estoy viendo el fondo! ¡No! ¡Smash! ¡Oh! 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 lo que quería, lo que quería espaditas, no, no querían espaditas de garros weón, pico, 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 pico todo weón, let's go no importa, ¿por qué estoy usando? oh weón weón, yo, yo, weón no hay pushovers que bonito weón, nunca había usado la final así talk about a tight spot no, van a cambiar, ¿es en serio? no no, ya está, el Dumbi se mueve, le cortó la bota un momento Dumbi weón ya está, es con skins nooo cogeron skins si, skins, aleo es la censurada la censurada uy weón ese es Effie weón ojo oye, se ve curioso weón no, tiene counter ojo oh, está potente weón si,unning, akhir Es un espectáculo Ojo, ahí está el stage El escenario es el abuso Mira el V No, la vista tiene un orgasmo Ojo, final Ahí salió el resto No pasa Tiene dos Ah, depende del personaje Canal final, que buena Es como aparezco solo para los sounds Ojo No espero volver a ver Le van a actualizar Le van a actualizar o algo Le darán alguna actualización Si el dos está conectado con el uno Que hermoso imán Que hermoso weón Que hermoso Fuerte Hablando en serio Hablando en serio Eh Querían meter un personaje en esta saga Oh weón Que hermoso, que gran inicio Mira, mira Fue mejor de lo que la gente esperaba La gente quería ver a Rex Si weón Si weón No Voy a meter a Ryra Mejor la waifu weón Voy a meter a Mita Voy a meter a la dos waifu ¡Suscríbete al canal!